¡Muy buenas! Comunidad de YouTube, aquí Tarkos en la cámara, traiendo un opening box de lo que es el pack de Gallo Rebellion. Estamos aquí con el compañero GoFood. Saluda y habla, diablo. Aquí viene la compañera, a Darkros, a abrir esta cajita, ¿no? Sí. Para que toda la gente sepa lo que es el compañero, que es el nuevo, 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 nuevo robot. No soy yo, no soy yo, no soy yo, es el de Tarko, por eso soy el de Tarko, soy el de Tarko, soy el de Tarko, soy el de Tarko, ya. Todo va a hacer el corte para usar lo que es, también abrimos la caja, bien. ¡Muy bien, chicos! Ya estamos en la caja, así que, Álvaro, abre la caja. Vamos, si quieres, espérale. ¡Y eso! Se supone que vienen 24 sobres, vamos a poder ver la caja, ahí. 24 sobres, se supone que tienen que salir una Secret, dos Ultra, tres, digo, cinco Super, una Secret y dos Ultra. Y si no salen más cosas, como dos Secret por esta caja, sería, sería muy pronto, así que, nos vamos aquí, nos vamos acá. Así que, ¿querías abrir primero tú? Uno. Vamos a ver, así es uno más. Deja a abrir por mientras el mío para apurar el proceso, ¿ya? Aquí, aquí, eso, ahí. Tenemos un Ignite Carolear, tenemos una Melodius, tenemos un Death Box, tenemos el Juglar, un K.U. Y no, no tenemos algo, tenemos el, uh, tenemos, eso, es un muy bueno, muy buena carta. También me gusta esta, pulen, lo que importa es esto. Esto es muy bueno. Me toca. Si voy a abrir el, abre el portal dentro del tuyo, no se le hubo un monoculeado que nace. Creo que va para los Rhyse. Tenemos una Rhyraptor Ghast. Un Perfum Age, el de Niel 6 que nadie juega. Tenemos un Ignite Gallant Clean, un Perfum Age Exit. Y tenemos la primera super, el Red Ice Geminis. Una vainilla, una basura y otra basura. Lo que importa es... Esto es, ¿ya? Vamos, no se enfoca, no se enfoca. Se enfoca, no se enfoca, no se enfoca. Ahí se enfoca, ahí se... Un Perfum Age. Un Perfumable, muy me gusta mucho su Perfumable. Tenemos más trampa. Más para acá. Otro jugador de daño. ¡Oh, pero qué bonito! Una Ghost Rare. Tenemos el Exit de los Red Ice. Ahí está, vimos una carta gratis. Una carta de gratis, chicos. Muy bien, ¿verdad? Otro Perfum Age. Y más basura. Un Pignite. Un Cerdito. Esto es lo bonito. Esto es lo poquito. Muy bonito. Ya. Vamos con esto sobre. Un Ignite. Un Ghost. Un Rhyraptor. Un Campo. Un Full Runner. Un Cosmo. Una carta... Bueno, esto es como el Boss del Mazo. Básicamente él tiene que caer porque si no, no queda así nada, se lo puede sacar. Un Atron Raptor. Una Azura. Una Azura. Y tenemos aquí otro en forma de carta. De campo. Muy bien. Vamos corriendo. Un Sur Heavy. Ahora también. Pues no te tengo cocia la boca. Preferí el de Cali. Cono más. Ya. Seaturn. Una carta. Y... Farfulla. Mucha Farfulla. Un Pink Knight más. No ha salido ninguna Ultra. No han salido creo que dos Super. Una Super y una Ghost. Una Aroma Jarra. Un Dark Wolf. Una carta por los Red Ice. Un Campo All Ignite. El... La Sabría de Cristal. La Sabría Roja en realidad. Y tenemos TD. Campo Aroma. Otro Ignite. Y la Balanza, mi parecer. Una carta... Que va a hablar. Qué chito. O sea, es bonita. Divertiva. Otro Perfume. Dos Ignites. Basura. Ya. Tenemos otra Super. Tenemos uno de los Magician. Este creo que es el que vuelve a los rangos nivel. ¿Uno? Por lo cual a nivel mayor. Ah, ya. Igual a nivel 10. Eso no es muy bueno. ¡Ay, un Payaso! Muy bien. Un Payaso. Falta mal. Trampa. Perfume es muy bueno. Me hubiera gustado que salga el Pendulum. Voy a saber mil veces mejor que esta. Ignite. Trampa. Ojos Indecisos. Very Nice. Y estas dos cartas las estoy buscando para inventar un mazo y el tío color payaso. Y eso. O sea, esta no porque la quiero vender, pero... Campo Lignite. Un Hat Trick. El primero que sale en la caja. Muy bien, muy bien. Jarra, un Keiju. Y... Oh, un Payaso. Bien, un Payaso. Y... Un... Un Viento Húmedo. Una carta muy buena. El Buscador de los... De los Aromites. Tenemos... Backup Writer. Muy bien. Nos salió la primera. Muy buena, muy buena, muy buena. Otro sombrerito. ¿No salió esta? Muy buena, muy buena. El Short Spring. Y tenemos un... Dragon Slayer. Muy bien. Necesitamos tres. ¿No? Somos tres de estos monstruitos. Tenemos uno. Tenemos Koi. Indecisos. Uno a Piano. Y otro Payaso. ¿No? Salió mucho Payaso. Tenemos una Tram por los Red Ice. Tenemos un Camp por los Ignites. Una carta para los Red Ice también. Una Ghost. Oh, una Ultimate. Nos salió una Ghost y una Ultimate. Una caja brutal, chicos. Caja brutal. Tenemos ya las dos cartas Red Ice. Una Ghost y una Ultimate. Bien, vamos. Salió buena la caja. Salió buena la caja. Salió buena la caja. Ando feliz. Hoy día estoy feliz, chicos. Tenemos un Juglar Daño. Una Trampa... No sé qué mierda eso. Un Caillou. Y una Granjera. Una Granjera. Una caja espectacular. Dos. Una Ultimate. Una Ghost. Y la Granjera. Esta caja ya se paga. Esto es mierda. Esto es mierda. Esto es lo que importa. Vamos a perder la otra, man. ¿Cómo estás? Jajajaja. Estás viendo lo Ignite. Ah, con lo Ignite. Lo Reignat. Ah, estoy temblando. ¿Qué es esa, güeya? ¿Qué es esa, güeya? Esa buena balanza. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Bien, vamos a ver. ¿Qué sale acá? Una Granjera. Una Granjera. Un Sombrero, un Death Bot, un Perfumage, un Toon. Nada. Ya nos importa nada. No nos importa nada. El Toon. Falta la Secret. Falta la Secret aún. No, ahí no va. Y pura basura. Chicken Game. ¿Chicken Game? Bien. También es Short Print. Vamos bien la caja. Va muy bien. Una Super. Oh, salió el Ignite. No puedo vender al tipo que me lo quiero comprar, me lo va a comprar. Un Ignite. Es vendible totalmente el tipo. No hay nada. No hay nada. Falta una Ultra. Una Super más. Bueno, al menos nos salió la Ultra. Falta la Secret. Falta la Secret. Así que aún pueden salir cosas divertidas. Hay otro formato. Ya. A ver que nos sale, nos quedan cuantos sobres más este. Cien. Cien. Una Secret. Oh, no era lo que yo quería. Nooo, salió esa cosa. Un Chicken Reggae. Pero salió eso. Nooo, no quería esa Secret. Es la más barata. Qué mal. Nooo. 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 Ahora nos falta una carta. Y creo... Oh, bien. Siii. Siii. Andamos Máquina. Siii. Andamos Máquina. Siii. Y. Fremio. Ojo Indeciso. Tenemos ya como siete. Y robamos eso. Muy bien. Otro Dama. Otro Exil. Bien. Bien. Buena caja. Buena caja. Brutal. Demasiado Brutal. Demasiado Brutal. Demasiado Brutal. Vamos a ir corriendo. Vamos con losientes. Un Ignite. Didi. Y aún nos sale la última y quedan 2 sobres. Aquí tendrá que estar la última. Ok. Abra y muestra. Perfumage. Ignite. Fluffal. Digo, Ray Rapport. Un Sick. Y... Un... ¡Otro más! y ahí el este sobre es como sombrero, basura, 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 basura más grande nos salió en dos, una carta gratis ya, eso, a ver vamos a mostrar las cartas que brillan la carta, la carta muy bien chicos, volvimos con Goiboy vamos a mostrar uno por una también vayan a impresionar una carta la primera es, la primera carta super fue Draco Slayer la Magician que equipara nivel el cruzado de los Ignite el Synchro bueno de los Super Heavy porque básicamente cae gratis de repente y el Gemini de los Redize básicamente de aquí tenemos algo que los los Redize usan o no básicamente esta tiene que estar en el máximo o no? creo que si, no usan mucho el otro, menos más tu es juego Super Heavy, no? danle el impresor del Synchro bien bueno, como que le hacía falta el mazo le hacía falta, bueno, no hay que decir nada mientras Mike Knight Palmazo es mejor, más consistencia, eso lo hace el mago que no se usa, yo quería el otro porque me están viendo el Dark Slayer, ambos concordamos que es brutal al menos uno ahora, pero después va a ser un hijo de perra vamos con la siguiente para las Ultimate nos salió en la fusión de los Redize y la granjera, nada que decir nada que decir, está apagado todo está apagado todo con esta pura carta ya tenemos un buen comprobador acá al frente mío la Secret, lamentablemente la Secret que menos vale, bueno pero puede hacer Secret desde la mano vamos con la Ultimate tenemos dos versión Ultra, versión Ultimate y una Ghost si no la ven, es el Exit de los Redize que básicamente, una caja estándar es esto eso, esto es una caja estándar cinco Super, una Secret, dos Ultra y así le dan dos cartas gratis la cual esta carta vale y esta también y entre lo común, tenemos algo divertido tenemos, ¿cuántos chicas gay? oh, tenemos dos dos chicas gay, bien las ambas son Short Print y me salió una tenemos, cuatro Wabry Nice y tenemos cinco Payasitos eso es lo común que vale con lo raro, tenemos un Splinter creo o dos, si no estoy equivocado tenemos dos un Forerunner dos Cyber Dragones Toon que bueno, el Mazo y el Dragón tienen que ir, es una carta buenísima dos Exit de los Payasos muy bueno, muy bueno cosas Kayu, Didi esta carta me gusta, pero bueno, esta carta me gusta, pero no hay soporte para que se vea mejor los dos Exit Payasos y por aquí están todos los que son la Cholla y la Basura muy bien chicos, eso ha sido todo recuerden comentar y suscribirse cualquier duda no, tenéis que tener la granjera ahí está, la granjera ahí está, ahí está ahí está, la granjera para Cowboy, por el chico de campo bueno, no olviden comentar y suscribirse denle like al video esto ha sido todo aquí por fin conocen al chico Cowboy después van a conocer a Chris para lo que es el video del Yes no más probable lo vayan a ver al integrante de México no creo que lo vean porque básicamente no puedo estar quedando con él pero no me aconseguen algún video eso, bueno, contento de suscribirse denle like al video eso ha sido todo adiós no, no, no no, no no, no 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 no